Tano, estamos ubicados sobre Avenida Colón, llegando a Mitre. A mis espaldas van a observar ahora el móvil policial. Acaba de llegar, sí, al lugar, está haciendo custodia en las puertas de McDonald's. En este lugar, Tano, robaron, sí, ingresaron a robar. Por lo menos la primera información que tenemos, y esto, información por los empleados que pudimos recabar, nos acaban de decir que llegaron y se encontraron con una situación atípica. ¿Cuál es? Que estaba la ventana que observan totalmente abierta. Primero ya no tienen el postnet que solían tener en ese lugar, o sea que ya contaron que no tienen el postnet. Y se habrían llevado quizás algunas tablets de adentro. No se sabe sin dinero, no se sabe qué más todavía, porque ellos incluso, los empleados que entran a primera hora, 6.30 de la mañana, ingresan solamente tres. Al tener esta situación, lo primero que hicieron es que se comunicaron justamente con la policía y en este momento está personal policial custodiando el lugar. No se puede ingresar hasta tanto, se averigüe qué fue lo que sucedió, sí. Pero en este momento, entonces, te estamos mostrando lo que está pasando en las puertas de este local, que funciona, repetimos, en Avenida Colón, llegando casi a Mitre. No pueden ingresar los trabajadores todavía, porque habrían robado, siempre lo ponemos en potencial, pero sí, ya me dicen los chicos, que por lo menos el postnet que tienen siempre cerca de la ventana ya no está. Y la ventana estaba totalmente abierta. Estoy observando si hay algún vidrio roto, pero no, no hay ningún vidrio roto. Es un sector en donde seguramente va a haber cámaras, entonces quizás se va a poder observar qué fue lo que ha sucedido. Pero los chicos se encontraron entonces con esta ventana abierta y mirá dónde está la cámara, incluso arriba de la ventana. O sea, la ventana tiene que haber tomado qué es lo que ha sucedido en este lugar.